Estuvimos en Paraná, ya viene Ricardo Porta por supuesto, estuvimos en Paraná con la gente de la Asociación Olímpica Especial, la Casa de Jaime. Allí funciona también el Centro Comunitario Nº 17, así que vamos a escuchar y ver a Vanessa Paricio, que es trabajadora social, al contador Jaime Panoso, a Carlitos Samec y Adela Lifchip en esta segunda parte. Ahí vamos. En realidad la residencia es para varones con discapacidad mental leve, a partir de los 18 años y hasta los 60 años se ingresan, así que en realidad hay edades variadas en cuanto a los chicos que están alojados y también sus trayectorias de vida son distintas. Entonces lo más rico es cómo se produce ese encuentro entre ellos a partir de sus distintas experiencias y también ese encuentro con nosotros, que venimos con nuestras historias laborales, con nuestras historias personales y que en el espacio común de la casa, bueno, vamos construyendo algo que es maravilloso. Bueno, en verdad la recepción y la comunicación y el apoyo que tenemos de la comunidad toda de la ciudad de Paraná es muy importante sin su colaboración. Esto acá no hubiera sido posible. Hay muchas empresas y muchas personas que han colaborado, como decía Carlitos al inicio, respecto a su aporte para que esto sea una realidad. Realmente yo cada vez que hablo de este emprendimiento realmente me emociono mucho y haberlo cumplido, viste, es decir, un poco antes de hacer esto que vos estás viendo, la Casa de Jaime, nosotros hicimos consultas, viste, con otros países del mundo para ver la forma en que podíamos adaptar todo aquello que ya se ha hecho en otros países, y entonces cómo poder traerlo a Paraná, viste, si que tuvimos muchas horas, muchos días de trabajo, y bueno, lo que vos veas que está. Ustedes en este momento están en la Asociación Olímpica Especial, que conta de la Casa Jaime, y también tiene un centro comunitario que depende del Consejo General de Educación. Nosotros, es un orgullo porque hemos hecho una sociedad con el Consejo de Educación, con jóvenes y adultos. Nosotros pusimos lo que teníamos, que es la parte delicia, y adultos pone el pago de los capacitadores. Hay muchas personas que vienen por ahí con alguna depresión que no saben qué hacer de su vida, como contención, y terminan teniendo alguna salida laboral. Se enseña herrería, electricidad, intenciones sanitaria, panadería, cocina, manualidades, corte, confección. Son diferentes días, por eso por ahí hoy no hay alumnos de unos talleres y hay talleres de otros, porque según el día es los talleres que contamos. Para venir a los talleres, bueno, nosotros es año lectivo, quiere decir que comenzamos en marzo y terminamos ahora en diciembre. Ellos pueden contactarnos entrando a la página del Consejo General de Educación de Entre Ríos y que ahí en adultos les muestran todas las ofertas. O acá, vienen a la calle Maipú, 522, nuestro teléfono es 422-684.